hola cómo están pues hoy es 12 12 de ma de junio y hoy cumple un mes o mar marcito aquí viene mi hermana me la encontré en la entrada y viene cargando al gordito porque lo vamos a vacunar y les quiero enseñar mi esposo se quedó afuera esperándome con el manuel y venimos a vacunarlo al seguro gracias a dios ya no estoy asegurada pero al bebé si lo vacuna entonces pues vamos a que lo vacuna aquí traigo los papeles espero que me escuchen cuando tú sientes la presión cuando tú sientes la presión porque aunque no es su playera anuelito pues llegó el martes hola pues ya pasamos aquí a walmart estoy aquí en el área de los vasos estoy viendo un vaso para rifarlo en la iglesia el domingo que es día del padre yo no voy a ir pero mi esposo lo puede rifar y ahorita les enseño qué más compramos porque hay música vean aguas los unos tenis para mi esposo cositas varias que hay ahí vean jabón ahorita a ver emmanuel que te compramos a ver hola emmanuel y esas cremas para mí que al rato se las enseño ya con más calma porque si no aquí ya saben que la música me marca si mi amor este juguetito lo vio pero no se lo voy a comprar y allá anda un marcito dormido y estos son los vasos que les digo que quiero ver para ver si rifamos como un premio un regalito que se lleven un regalo gratis que raro te ves y enjoyed eso es mejor verdad muy bien agua sí a ver amor voltea no verás el vaso ahora adelante ahí eso Ema Ema A la cámara A la cámara Ema Hola Pues ya estamos en la camioneta Ya venimos para la casa Ya vacunamos a Omar Como se dieron cuenta Y pasamos a Walmart a hacer unas compras De cositas que nos hacían falta Y cosas personales que me hacían falta a mi Porque ya no tenía maquillaje Rimmel Todavía me falta El gel de cejas Pero no había Porque como ahorita hay promoción Que puedes combinar Dos del mismo precio En algunos cosméticos Entonces pues todo Se está acabando Y también me compré Una cremita Y un serum Eso fue lo que me compré Como vieron Ahí anduvimos Este En los juguetes Como nunca Hoy Es la primera vez que Manuel Nos dejó Hacer nuestras compras Tranquilo Tranquilos Mi esposo lo metió al carrito Y lo trajo Pero Marcando el paso Entonces Emanuel Nos dejó Hacer las compras Y eso me mantuvo Muy tranquila Hoy funcionó Hoy funcionó el día En lo que va De esta mañana De esta tarde Ya Funcionó muy bien El día Ya vamos A la casita Como les dije Hace rato Y pues Ahí va funcionando Estoy toda Con mi cara Demolida Pero Les digo Que no tengo Cosméticos Se me han ido Acabando Y como pues No he comprado Ahorita me compré Nada más Estas dos cosas Para tener Ahí Y este Poderme maquillar Cuando salgo Un poquito Me faltó Mi Mi cosita De las cejas Pero A ver si lo consigo Después Y bueno Pues ya Se logró Se logró Estoy contenta Porque Emanuel Nunca se quería Sentar ahí En el carrito Y pues Mi esposo Ahora si lo puso Pero al tiro Y gracias a Dios Que nos dejó Comprar Y perdonen Esta cara Ya llegamos A la casa Y les voy a enseñar Las compras Más importantes Por decirlo así Que hicimos Estos son Los tenis De mi esposo Estos son Vean Son de ahí De Walmart Yo los veo Bonitos Estos son Vean Los tenis Esto es Para rifar Para el día Del padre En la iglesia Para que se lleven Un regalo Aunque sea algo Pequeño Pero que no se les pase El día así En blanco Estos son Los cosméticos Únicamente Que compré De esta marca Que se llama Renova La verdad Nunca lo he probado Vamos a ver Vamos a ver Que tal sale Este maquillaje Y este Rimmel Que es a prueba De agua Se ve bonito Estos dos Fueron 150 O 160 Algo así Dos O sea Dos por uno Estaba bien Esta crema Este lo voy a probar Es un serum Vamos a ver Que tal sale Y ya después Les diré Que tal está Ahorita lo abro Para que lo vean Y bueno Ya estas cositas De mi esposo Entonces En si Son las compras Más importantes Les voy a mostrar Este Vean Es este Viene así Serum facial Antiedad Y trae un goterito De este lado Para aplicarlo Pues hay que irse arreglando Verdad Hay que irse viendo bonito De buen tamaño Para el precio 220 Creo que está muy bien Y vamos a ver Que tal sale Ahí les voy a estar Platicando Se me olvida Comentarles Que sigo usando Esta crema Solamente Que la cambié Por la de rejuvenes Pero vean La sigo usando Me ha salido Muy buena Que me recomendó Mi tocallita Pero vamos a ver Que tal sale la otra Paz Paz Cuando el sepas Tengo tanta paz Mucha paz Y hoy ya es jueves 13 de junio Y venimos En esta tarde A Coppel A comprarle un portabebé A Omarcito Que nos estuvo Ocequeando Una amiga mía Que se llama Rubí Queríamos este negro Pero tenía un hoyito Así que estuvimos Escogiendo otro Que si venía completito Para que Omarcito Esté más cómodo En la camioneta Y vaya más seguro Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Pues ya hoy es viernes Y estoy aquí En la casa Lo último que vieron Fue que ayer Compramos el portabebé De Omarcito Le doy muchas gracias A mi amiga Rubí Porque ella fue La que nos regaló El portabebé Yo quería el negro Pero el negro Tenía un hoyito Entonces escogimos El rojo Y de ahí Perdón Que me está hablando Emanuel Y ya de ahí Este Fui Para escogerles Una ropa A mis niños Porque mañana Sábado Vamos a registrar A Omarcito Vamos a ir Al registro civil Ya para que le hagan Su acta de nacimiento Su CUR Y ya lo tenga listo No lo había llevado Porque habíamos estado Esperando que cumpliera El mes Ya le pusieron Su vacuna También como vieron Y ahorita me ven así Porque Me van a arreglar El cabello No sé por qué Siempre las que Estamos embarazadas Y luego tenemos Al bebé Queremos como Hacernos algo diferente Yo cuando nació Emanuel Lo primero que hice Fue que me puse Pestañas Ahí les dejo Una imagen Para que lo vean Y no Yo nunca me he puesto Pestañas No sé por qué Lo hice No me sentía bien No me sentía yo Pero bueno No, no pasa nada Una vez ¿Verdad? Y ahorita Voy a arreglarme El cabello Porque ya ven Que siempre ando Con cola Ya me lo lave Nada más que lo tengo Que tener seco Va a venir una muchacha A arreglármelo Ya ustedes después Van a ver el cambio Y van a ver Si les gusta Y ya les explicaré Por qué me lo hice Me lo hago Por comodidad Porque me vea Un poco bien Porque miren Aquí está chino Y acá está lacio Entonces pues Si me lo suelto Se me esponja Aquí en medio Y eso no me gusta Entonces Andarla así Como esponjada Pues no Yo no me siento bien Yo Ya tengo mi comida Hice pollito Ya te voy a dar Hice también Puré de papa Ya mi hijo Me está pidiendo comida Porque ya le di Pero sigue teniendo hambre ¿Verdad gordito? ¿Qué más les quiero contar? Bueno Celebramos el primer mes De Omarcito Lo hicimos así Y muy sencillo Esperemos que se logre Porque si está muy fuerte La agüita La agüita La agüita Hola amigos, buenas noches Pues así quedé, vean Ahorita estoy toda Devastada, vean Pero mañana Ya me van a ver bien arreglada Gracias a Dios que está aquí mi amiga Kari Que me vino a apoyar Para cuidar a bebé Así es como quedó Mi cabello, ya ahorita ya es de noche Ya mañana me verán Porque voy a hacer otro video Mañana vamos a registrar a Omarcito Ya por fin Y pues me siento contenta Creo que se me ve bien Y vamos a ver Cuanto nos dura Me hice esta queratina, es una queratina Porque ya no quiero andar con la cola Quiero verme peinada Quiero verme arreglada Yo había dicho que no No se hicieran queratinas Porque era malo Yo eso le dije a mi hermana Y pues aquí me tienen Haciéndome una queratina Pero vamos a ver que tal queda Hasta aquí dejo este video Los quiero mucho Nos vemos mañana En otro video más Gracias por suscribirse Por darle like Por comentar Y por querernos Y apoyarnos Muchísimas gracias Que Dios les bendiga mucho Nunca se olviden de Dios Nunca se aparten de Él Y nos vemos muy pronto Adiós 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 Adiós